Chiqui, vení un segundo, mirá esto, facturamos hoy lo mismo que todo el mes pasado, lo podés creer, es genial. Si, lo puedo creer, escuchame una cosa, nosotros, vos y yo, jardín juntos, primaria, secundaria, ahora esto, el negocio, es increíble. ¿Sabes por qué funciona esto? Porque somos amigos, festejamos. Che, ¿qué haces de este finde? Ay, conocí a un tipo re piola, me vamos a ir a tomar un cafecito. ¡Qué bueno! ¿Vos? No, yo me quedo en casa. No, yo aquí te jolídos, ¿Vais Postaste? ¡Amir, stop! ¡Maldita, ¡maldita, amiguel! ¡Maldita, amiguel! ¡Maldita, amiguel!